Sobre la noche de este lunes 10 de noviembre, un homicidio se registró en el municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio Antioqueño. Cuatro personas fueron asesinadas dentro de un bus de servicio intermunicipal que cumplía la ruta Medellín-Puerto Berrío, cuando en el kilómetro 91 más 300, dos sujetos abordaron el vehículo, aprovechando que éste hacía una parada. Al ingresar, abrieron fuego contra los ocupantes, dejando a tres hombres y una mujer sin vida, además de una quinta persona herida. Ante esto, el conductor del bus decidió acercarse al hospital más cercano y alertar a las autoridades. Sobre las 20 y 45 horas llega un vehículo de servicio público al hospital del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, con una persona lesionada con arma de fuego. Al interior del mismo vehículo se encontraban cuatro cuerpos sin vida, tres hombres, una mujer. Dentro de las primeras actividades de verificación, se pudo establecer que este lamentable hecho se presenta en el kilómetro 91 más 300 y este vehículo cubría la ruta Medellín-Puerto Berrío. Cuando se detiene a bajar unos pasajeros, ingresan al automotor dos delincuentes y accionan sus armas de fuego, acabando con la vida de las cuatro personas, tres hombres, una mujer. Dentro de las primeras hipótesis que hemos podido establecer, este hecho se trataría de un ajuste de cuentas con grupos de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío y en jurisdicción del corregimiento de Puerto Laya, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander. El coronel Luis Alejandro Cubillos afirmó que ya se encuentran haciendo las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Además, señaló que una de las víctimas había sido capturada en días pasados por el delito de tráfico de estupefacientes, pero había sido dejado en libertad. Estamos realizando actividades de retratos hablados para lograr la identificación plena de estos delincuentes. Es de resaltar que uno de ellos, una de las víctimas, conocido con el alias de Monocuco, el pasado fin de semana había sido capturado por el delito de tráfico de estupefacientes y dejado en libertad. El día de mañana realizaremos consejo de seguridad en coordinación con el alcalde del municipio para determinar el monto de la recompensa para quien nos suministre información para esclarecer este lamentable hecho. En las próximas horas se dará a conocer la cifra de dinero que se otorgará como recompensa a quien brinde información que permita la captura de los responsables.